Muy buenas tardes, quiero a nombre del Gobierno Nacional y como Ministro de Defensa anunciarles que hoy hemos firmado el decreto que comenzará a regir a partir de las próximas semanas de control de armas traumáticas en el país. Hemos evidenciado en el último mes, en el último año, particularmente después del vandalismo y los bloqueos, cómo en las calles de nuestra ciudad desaparecieron las armas traumáticas, unas armas iguales a las armas de fuego normales que comenzaron a ser modificadas y utilizadas para crimen, utilizadas para robos, pero sobre todo para atentar contra la integridad de nuestra fuerza pública y de otros ciudadanos porque eran modificadas. Por eso, a partir de la firma de este decreto, inicia una regulación y control de las armas traumáticas. Más de 500 mil armas traumáticas hay en Colombia. Este decreto lo que define es, en primer lugar, que esas armas traumáticas se asimilan a un arma de fuego que para su uso deberá tenerse el porte, la tenencia y el permiso especial. Igual comportamiento que un arma de fuego. En segundo término, se determina que todos aquellos que tengan armas de ellas adquiridas legalmente tendrán una transición para registrarlas, lo mismo que a todos aquellos que las comercializan o que tienen actividades deportivas, recreativas o de protección. Y, por supuesto, un periodo de transición de 18 meses para que regularicen esas armas traumáticas ante la autoridad del Ministerio de Defensa correspondiente para legalizar esas armas traumáticas. Este decreto busca, en primer lugar, que haya regularización, control y disminuir, en esa medida, las posibilidades de delitos y hurtos para dar más tranquilidad y seguridad a los colombianos. Muchas gracias. ¿Qué implica el decreto? Una persona que lo esté portando un arma traumática y que no lo haya registrado después de esos meses, ¿qué implica para él? Pues, implica que ya se asimila a las mismas penas que tiene una persona que utilice o porte de forma ilegal un arma de fuego. Ministro, mirando a las cámaras para que nos quede ya en el registro, el tema del Clan del Golfo, después de varios meses que tú estuvo aquí, hizo un anuncio de la forma como tenía acercado, ¿qué pasó con la operación en el sur de Córdoba? El Clan del Golfo es el enemigo de Córdoba, es el enemigo del Bajo Cauca antioqueño, es el enemigo de Colombia. El Clan del Golfo es un grupo narcotraficante, cuyo cabecilla, Otoniel, es uno de los símbolos del mal. Operaciones permanentes, estamos en contra de Otoniel y desmantelamiento de sus estructuras criminales. Mencionaba yo cómo en septiembre estuvimos en operaciones, más de 21 miembros de estructuras asociadas a extorsión y a sicariato fueron capturadas, están siendo judicializadas y lo hacemos no solo en el departamento de Córdoba, sino también lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en Antioquia y en algunos sectores de Chocó. Es contra el Clan del Golfo que opera las campañas militares y policiales y especialmente a Gamenón de nuestra fuerza pública y tengan la certeza que estamos en operaciones continuadas y que vamos a capturar y a llevar a la justicia a Otoniel. Usted habló de un cerco hace unos meses, ministro. ¿Qué pasó con ese cerco que se suponía estaba establecido en el sur de Córdoba? Es claro que estas organizaciones criminales siempre buscan utilizar los recursos de narcotráfico para esconderse, resguarecerse, pero en ningún lado de Colombia, en ninguna parte de Colombia van a tener ni guarida ni protección. Y a pesar de que en este momento los resultados frente a Otoniel no se han dado, se van a dar. Téngalo por cierto. Ministro, yo hablaba también de franquicias de grupo. ¿A la expansión del Clan del Golfo en las zonas rurales de Córdoba y en diferentes departamentos del país? Y ante la proximidad de las elecciones, para que no se presente aquel fenómeno de macri política, pues, ¿algunas medidas especiales? Lo primero es que el Plan Democracia, estipulado por nuestra fuerza pública, se pondrá en operación con toda la disposición de ejército y policía para garantizar que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto libremente, para que todos los candidatos, no sin ideología política, sino por el contrario garantizado para todos aquellos, puedan participar libremente en las elecciones y hacer sus campañas como corresponde. Ese Plan Democracia entra en funcionamiento para garantizar ese derecho de todos los colombianos e incluso inicia con la protección de la elección de los consejos municipales de juventud que sucederá el próximo noviembre. Y por supuesto, en el caso del Clan del Golfo, lo que tenemos que evidenciar es que tenemos planes de expansión que no les hemos permitido y que son objeto de una campaña militar y policial permanente y continua y sostenida por parte de nuestra policía y de nuestro ejército. Ministro, usted hablaba de unas franquicias del Clan del Golfo. ¿Estamos hablando de franquicias que se están negociando con grupos narcotraficantes, como de México, por ejemplo? No, estamos hablando que el Clan del Golfo está utilizando dos prácticas recientes. Una práctica es llegar a municipios y cooptar bandas locales de microtráfico y ponerles una franquicia del Clan del Golfo con la peor práctica que es entregarles armas, que es lo que hemos visto que han comenzado en varios municipios y nos lo expresaba el alcalde de Villavicencio. Y en segundo término, recientemente hemos encontrado por información de inteligencia que han comenzado a contratar explosivistas de miembros y exmiembros de las antiguas disidencias de las FARC por eso los atentados que han perpetrado contra los miembros de nuestra policía o de nuestro ejército nacional. Pero a pesar de que nos duele la pérdida de esas vidas, la orden, la instrucción a la policía es campaña contundente y sostenida hasta que capturemos a Otoniel y logremos neutralizar al Clan del Golfo. Muchas gracias.